Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz lunes de rebajas aquí en Ross. Como saben ustedes, todos los lunes se rebajan ciertos departamentos. Disculpen mis greñitas, pero es que al andar aquí a la carrera 1 se desgreña todo. Pero todos los lunes hay rebajas mis amigas y esas rebajas se quedan en los estantes hasta que se termina la mercancía. Ok, así que vamos a ver a ver qué fue lo que se rebajó el día de hoy. Pero antes quiero darle una vueltecita a los zapatos y las bolsas nada más para ver cómo estamos. Porque hay clientela esperando hacer sus compras, ok, de esas cosas. Así que vamos a ver, les voy a enseñar lo nuevo que ha llegado nada más, ok. Las quiero mucho, gracias por siempre estar aquí conmigo. Ya me voy, adiós. No se crean, vamos a mirar mercancía. La talina que les enseñé el otro día, con muchos brillitos, de solamente $17 dólares. Nuevos, nuevos. Veo estos aldos que son guarachitos, así son de la parte de abajo. Son como flats en $26 dólares. Todos negros, muy mate el color. Aldos, otros nuevos, estos son taconcitos. De $35 dólares, que son así. Y estos, mis amigas, $20 dólares. La marca es Forever. Tiene poquito tacón. Otros taconcitos Aldo. $25 dólares. En un color azul hermoso. Y no se quieren quedar ahí. Como que está caído el anáquel. $20 dólares por estos de marca New York. Vean, mitad zapato negro, mitad café. Muy bonitos. Uh, estos tommies. Vean qué hermosos. Son de $25 dólares. Y son flat completamente. Aquí abajo veo algunas chanclitas, que ya están empezando a llegar todas las... Ay, ay, casi aquí las tienes mero arriba. Siempre me voy a lo de abajo. Todas plásticas, solamente $10 dólares, de la marca CK. En bolsas, como pueden ver, todavía están bastante, pero bastante vacíos. Pensé que esta era una Kipling, pero es Adidas. De solamente $25 dólares. Tiene cierre en la parte de arriba. Y llegaron bastantes mochilitas Tommy. Estas traen este monederito incluido. $35 dólares solamente. Parece que llegaron varias de esas. En bolsas, como pueden ver, mis amigas. Hay troque, pero todavía... O carga, pero todavía no han sacado lo que llegó el día de hoy. Así que yo creo mañana va a haber un poquito más. Esta es Náutica. En solamente $16 dólares. A ver, pele loquito, Mayita. A ver qué más llegó nuevo. Parece que están empezando a llegar. Quiero decir que las Kipling. Pero vean, esta no tiene el changuito. Ni el precio. Parece que acá mire una de día. En solamente $45 dólares. Ya saben, son de las grandototas. Y estas floreadas también no estaban aquí. Son de $13 dólares. ¿Qué marca? Dice Pacific Coast. Y calcetines para hombre. Mis amigas, están llegando mucho los Michael Kors. Cortitos así. $10 dólares solamente. Y parece que son como seis pares. Uno, dos, tres. Sí, son seis pares. Y viene mixto. Es lo que me gusta. A ver, ¿qué otra cosa? Miré que sacaron calcetines para acá. Así que corrí a ver a ver qué fue lo que llegó. Michael Kors. Son $8 dólares. Y son tres pares. Estos más altitos. En $10 dólares. True Religion. En $10. Vean, estos tienes también $10 dólares. Y parece que, me imagino que son como seis. Ahí hay más True Religion. Michael Kors. Todo blanco. Mucho Michael Kors. Fue todo lo que nos mandaron el día de hoy. En camisetas de hombre. Y miré estas que están llegando de Michael Kors. Michael Kors. Oigan nada más, mis amigas. De Tommy Hilfiger. $20 dólares por ellas. Pero me gustan los colores diferentes que están llegando. Estas son en cuellito en V. Parece que de las de cuello redondo. Solamente vienen así. Una navy blue, una roja y una blanca. Y estas son de $18 dólares. Creo que estas están un poquito más caritas. Por el color, tal vez. Y a ver, mucha Calvin en cuellito en V. Esta trae de tres colores. De $22 dólares. Ok, mis amigas. Es todo lo que hay nuevo. Ok, ahora vamos a mirar lo que se rebajó. Esta semana se rebajará todo lo que es el centro de la tienda. O sea, las señoritas, la ropa de señoritas y señora. Todo lo que ya estaba en oferta. Va a dar otro rebajón al 50%. Y muchísima ropa, mis amigas. También al 50% de lo de precio regular. Ok. De señoritas, señora y todo lo de niños. Parece que también van a rebajar los accesorios de mujer y todo eso. Que viene siendo bolsas, cintos, los zapatos. Todo eso, mis amigas. Ok. Pero por mientras, ahorita solamente se rebajó aquí la ropa. Vamos a mirar esta, que era de $25. La tienen en solamente $17. Las joyas también, mis amigas. Los relojes. Esta era de $18. La tienen por solamente $13 dólares. Esto que les estoy enseñando es tamaño pequeño, ok. Vean, una puma. $30 dólares la tienen a $21. Esta era de $28 dólares. Y la tienen por solamente $20. Vamos a pasarnos unos cuantos. Esta es Reebok. Era de $10 y la tienen por $5.50. En un color lilita hermoso. A ver, este traje de baño. De la marca Nike en pequeño. Era de $25. Lo tienen por $12 dólares. Esta está bonita. Me encanta cómo está cruzadito ahí. Era de $12 y la tienen por $6. Calvin. Solamente tiene su CKI. Esta era de $22 y la tienen por $11. $5 dólares por esta. Esta está al revés también. $5 dólares. Tommy Hilfiger de hombre. Esta era de $14 y la tienen por $7. Esta también se coló aquí con las cosas de hombre. $8.50 por ella. Está a medio precio. $2.99 por esta. Muchas ropitas sí que no es de marca. Rebajó de $2 dólares. $3 dólares. $1.99. Vean, $5 dólares por esta. $7. Esta es de $5.50. $7.50 por esta. Es de manguita larga. $5 dólares por este cover-up para los trajes de baño. Otro en $5 dólares. En este saquito. En $10 dólares. Original era de $22. Esta se me hace bonita. No sé por qué me gustó. Estaba también a mitad de precios de $7.50. Muchos flanos rebajaron. En $5 dólares. Esta etiqueta rosadita es de maternidad. ¿Ok? Aunque se encuentran unas cosas bonitas en la sección de maternidad en veces. Esto es de $5 dólares. $7 dólares. Otro $5 dólares. Les voy a enseñar la sección ahora de 2X. ¿Ok? Aquí parece que miré varias cositas de marca muy bonitas. DKNY en 2X. Era de $17. La tienen por $8.50. Puma en solamente $9. Notation en $7. Esta era de $10 original. $7 dólares por esta. Original era de $10. $7 dólares también. Calvin. Muy bonita. Era de $13 y la tienen por solamente $9. A ver este. Es un suetercito que dice Love en $5.50. ¡Ay! Todo se derrumbó. Así pasa. Ok. Seguimos. Después de que tumbamos todo. Suéter de la marca Seca en 2X. Era original de $25. Lo tienen por $17 ya. Este era de $6.50, mis amigas. Era el que les había enseñado. Cuando tumbamos todo. Puma Champion. Suetercito en solamente $10 dólares. Este es 90 degrees en $7 dólares. Camiseta de la marca Tommy. Era de $13. La tienen por $9. Como les digo, todo es 2X. $7 dólares. $8.50. Michael Kors en solamente $14. Era de $20 original. Me retiro y traigo la cámara retirada. $9 dólares. En otra Seca, $9. A ver, vamos a darnos unas cuantas para enfrente. $7 por esta. Aquí parece que hay DKNY jeans con brillitos. $10 dólares. Original era de $15. Esta cortita. En solo $6.50. Suétercitos fila. De $8.50. Original eran de $20. Y $6.50 por esta. $3.50. $10 dólares. Original era de $15. Me encantan estas. Vean las letritas que bonitas. ¿A poco no está bella? Otra sección que rebajó fueron los vestidos. Ven aquí hay un camisero de la marca Tommy Hilfiger. En solamente $10 dólares. Este original era de $20. $13 dólares por este vestido que era de $18. Es como abajito de la rodilla les va a quedar. A ver. ¿Qué más nos encontramos? Este es solamente $10 dólares. Como les digo, la mayoría de estos van a ver rebajado a mitad de precio. $8.50 por este. Aquí hay uno muy amarillo. En solamente $2.50. A muy buen precio para el verano. Que ya está casi aquí, ¿verdad? A la vuelta de la esquina. En este otro también muy bonito. En solamente $8.50. Otro. Va a estar súper barato, me imagino. $6 dólares. Tamaño grande. Aquí está el GKNY. Era de $30. Lo tienen por solamente $14 dólares. Es como tela de suéter. En tamaños grandes. Como el 1X, mis amigas. Aquí está un C-cap. En color mostaza por solamente $10 dólares. Este rojo. Está bastante, pero bastante largo. En $13 dólares. Original era de $23. Este es solamente $14 dólares. Original era de $20. Es el vestidito así negro. Y luego trae este encima. Qué bonito, ¿verdad? Queda sueltecito. Y todos estos, como para andar en casita bien fresca, $7.50 por ellos. A ver, un saquito en $9. En este bastante largo. De $12 dólares. Original era de $23. Aquí está otro CK. En 2X. En solamente $10 dólares. En este color verde olivo. No puedo mover el gancho. Otros de la marca Calvin. Y todos están en $10 dólares, ¿ok? A ver, vamos a darle un poquito por acá. Aquí está este bonito. De solamente $13. Es Shelby Palmer. Y en $18 W. Brinqué a la sección de señorita para enseñarles más o menos lo que se rebajó. Aquí está esta de $2.99. Original era de $6. $3.50 por esta. Era de $5 dólares. $4.50. Esta era de $9. Aquí tienen $3.50. $4 dólares. $4 dólares. $9 dólares. Ya ven que aquí en lo de señorita, mis amigas, hay más como de caricaturas. Pero marcas no. Esta era de $6. Y la tienen por solamente $3 dólares. $1.99. $5.50. $2.50 por esta. Original era de $5. $10 dólares por esta. Está medio precio. $3.50 por este. Original era de $7. Muchas blusitas así blancas. Súper larga. En $7 dólares. Están ya medio precio. En extra grande. Vean esta qué bonita. Era de $12. La tienen por $6. Están todas atoradas ahí. $5 dólares. Original era de $10. Y esta de $6.50. $4.50. $3.99. $4. En pantalones. La verdad no me tocó ver esta sección. Pero aquí tienen chores en $5 dólares. Pero aquí tienen chores en $5 dólares. Pantalones en $6. Original era de $10. En $8. Y estos son ankle jeans. Dice. En tamaño 7. Tienen aquí estos de $6 dólares. $3 dólares por estos. $3.99. Original eran de $17. Mis amigas. Bastante que lo rebajaron. Este es de $1.99. Creo que ya lo hemos mirado antes. ¿Verdad? Nadie lo compra. $4.50 por este. Otros de $3.99. Pero tienen esto aquí. ¿Ok? Así que si a ustedes no les gustan los jeans rotos. Para que sepan. $6 dólares por estos. Mucho mis amigas. Esto que estamos mirando. Estos precios. Quiere decir que ya nos estamos aproximando. A las ventas de $0.49. ¿Por qué? Porque empezamos ya a mirar así precios súper rebajados. Vean $1.99 por estos. Son unos chorecitos. Como de licra. Los spandex. $10 dólares por estos. Nosotras le calculamos que unas dos semanas más. Y empiezan las rebajas esas mis amigas. Que la verdad. Dejan la tienda barrida en esos días. Pero bueno mis amigas. Gracias por haberme acompañado. Que el eterno me las bendiga. Cuídense mucho. Nos miramos mañana. Adiós. Vean $1.99 por estos también. Pero estos son en tamaño 2X. De señorita. Original eran de $9 por $1.99. Como que me quiere ir. Pero como que no. Más en $3.50. Ok. Adiós. 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 Gracias.